Como el Padre me amó, como el Padre me amó, Yo, vos he amado, permanecen en mi amor. Hermaneceré en mi amor, si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, Compartéis con la alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo, vos he amado, permanecen en mi amor. Hermaneceré en mi amor, si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, Tú no daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo, vos he amado, permanecen en mi amor. Permaneceré en mi amor, permanecen en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amado como yo amé. Como el Padre me amó, como el Padre me amó, yo, vos he amado, permanecen en mi amor. Como el Padre me amó, permanecen en mi amor. Como el Padre me amó, permanecen en mi amor.